Tengo una debilidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a lo que sé Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No se puede ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer ¡Vamos, vamos! Tengo una debilidad Ay, qué calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad No sé qué pasará Si no me doy el gusto Pero qué calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No se puede ocultar Lo llevo en la mirada ¡Viva, viva, viva! Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer ¡Ay, qué debilidad! ¡Viva, viva, viva! Puedes estar muy orgulloso De la que ha liado aquí tu abuelo, ¿eh? ¡Madre mía! Nos lo contaba en los ensayos Y los días pasados Que lo que más le emocionaba del mundo De sobremanera Porque al final Es que por fin lo iba a poder ver Su nieto cantar y tocar en directo Y eso es el regalo más bonito Supongo que se pueda ver en la vida Es una emoción muy grande para mí Que esté aquí mi familia Que hayan venido a ellos Mis hijas y mis nietos ¡Qué maravilla! Me gusta No solamente cómo cantas Sino tu personalidad Tu rollo Tu sax Y ya cuando he visto a tu nieto Se me ha puesto la carne Al asador No puedo decir más No puedo decir más Que estoy roja, tomate Lo único malo Es que no estás en mi equipo, ¿eh? Pero no me importa, Juan Te quiero un montón Y muchas noches como esta Muchas noches más Gracias, Paulina Juan, enhorabuena Gracias Eres una sirena A mí esto me supera Gracias por otra lección Es que es una lección tras lección De verdad, gracias Que lo diga eso un musicazo como tú No, gracias Gracias, gracias Cantante, pianista Con lo joven que es Fíjate Juan, por favor Antes de irte Hazme nada más de casito El tengo una debilidad Tengo, tengo, tengo Nada más Es una minita, nada más Dámela Tengo una debilidad Ay, qué calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad No sé qué pasará Si no me doy el gusto Es que eres maravilloso, Juan Por favor Qué noche tan bonita Qué noche tan bonita Chau 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 Chau